Cinco alcaldes de diferentes municipios de Huehuetenango se sumaron al Partido Patriota. Tres de ellos pertenecían a la UNE y todos buscan su reelección en el 2015. Los alcaldes que se cambiaron de partido son Ronnie Galicia de San Pedro Necta, quien fue electo por la URNG, ahora pertenece al Partido Patriota. Mauro Cobón, electo por la UNE. Augusto Gómez Sosa, electo por el PAN. Nicolás González de la UNE. Con estos cinco alcaldes más, el Partido Patriota suma ya 15 alcaldes en el departamento de Huehuetenango. Les quiero contar que nosotros ganamos con 11 alcaldes patriotas. Hoy estamos a 15 alcaldes patriotas y posteriormente nosotros les vamos a estar haciendo la invitación para que nos acompañen a la suma de cinco alcaldes más para poder sumar 20 alcaldes de 32. Al día de hoy, Nicolás de Soloma, Ronnie de San Pedro Necta, Mauro Cobón de la Democracia y Augusto Gómez Sosa de Huehuetenango. Con esta unión de alcaldes y diputados, el Partido Patriota busca sacar adelante a Huehuetenango, ya que en este año el Consejo de Desarrollo tuvo una mala ejecución. Lamentablemente nos encontramos en el 0.1% y pues eso es debido a los atrasos que se han dado tantos en los DMP como en las municipalidades y pues la situación y el acompañamiento del secretario ejecutivo de la presidencia juntamente con los alcaldes del departamento de Huehuetenango es para de una u otra manera buscar el apoyo y poder lograr el avance necesario dentro de los próximos tres meses. Por una Guatemala en paz, Gustavo López.